Ya que, o sea, el juego como tal Hoy va a ser día de farmeo ¿Sabes lo que significa eso? Tumescale, no Timescale Esa es la actitud Porque estoy hasta la polla De esperar Mira el sol Maravilloso Ala Hola Ah, hola ¿Sabes? 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 Que vaya bien la casa ¿Qué hay? ¿Qué te pongo entonces? A ver... Disfruta He oído hablar de ti No se puede decir que no quede gente buena en el mundo Muchas gracias, hombre Ven a el farol de latón Todos nosotros te agradecemos Servimos la mejor comida de la ciudad A ver, que esto seguro que crece No os preocupéis A ver Ojalá hubiera más gente Quiero dar Ten en cuenta el presente Vale Yo creo que ya ha pasado algo Ah, hola Tengo muy... Gracias por estar ahí ¿Vamos a la mesa de agua? ¿421? ¿621? Yo creo que ya ha estado mal 821mm ¿Cuándo? ¿Cuándo? Que vaya bien la casa Muchas gracias Oh, hola Tengo muchos Mierda 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 Bueno 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 No me había dado cuenta ¿Cómo se consiguen? Farmeándolas o comprándolas de algunos personajes Pero como has podido apreciar Casi ningún personaje lo hace Va a venderte Seis Y ocho Que vaya bien la casa ¿Qué me estás contando? No te pierdo de vista ¿Qué me estás contando? ¡Suscríbete al canal! Vale Cuando sea para jugar Que en verdad O sea Esto lo bueno que tiene Esto va por ciclos ¿Vale? La reaparición de De bichos Va por ciclos Aprovecho para explicarte esto ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a explotar La verdad Que si Si ahora que nos hemos pasado el juego Dejásemos esto así Aunque vaya pasando tiempo A lo loco Llegaría un momento En el que Reaparecerían todos los bichos Pero no te voy a engañar Teniendo este arma Yo creo que podríamos vender Todas Demasiado fácil Demasiado fácil Para tener El máximo peso posible O sea O sea que no voy a decir No sé si será el mejor arma Del juego Pero Mata todo Dejásemos Dejámos 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 Hemos bloqueado esta área Ok Pero vamos a seguir haciendo misiones Una vez que terminemos Las que terminemos Las misiones que tenemos ya Vamos a ir Explorando más zonas Hola Otro humano más con ganas de ver muertos Bienvenido al Nacional Mal Turista ¿Dónde? Estar aquí fuera es una locura ¿No te dan miedo los supermutantes? ¿De esos gorilas? Que va A los necrófagos no nos molestan Igual nos ven más cercanos No sé Pero los otros gilipollas ¿Otros gilipollas? Sí, ya sabes Los humanos como tú Bueno, a lo mejor no son como tú No sé Pero son humanos al fin y al cabo Los de la hermandad del acero Con su testosterona Y sus servoarmaduras Los mercenarios psicópatas De la compañía Talón En resumidas Esos gilipollas No soy turista Venga, hombre Estás en pleno Nacional Mal De la capital de la nación Contemplando las vistas Y visitando los monumentos Te guste o no Eres un turista ¿De dónde demonios has salido? Yo también me alegro de conocerte Soy la centinela del inframundo La ciudad de necrófagos La que hay dentro del museo Para ser un turista No tienes ni idea A todo esto me llamo Willow Una ciudad llena de necrófagos, ¿eh? Eso mismo El inframundo Está en el interior del museo de historia Y una vez allí Al otro lado de la calavera Aunque los humanos No suelen caer bien a los residentes Te venderán o arreglarán lo que sea Si les pagas bien y los respetas Tengo que irme Hasta la próxima, forastero Ahora, con la increíble Acuacura Los días de piel flácida y enormes llagas Se han terminado Lavaos a fondo con Acuacura Por la mañana y por la noche O mejor aún Comprad un bidón de 40 litros Y bañaos en ella Vuestra piel recuperará su tersura Y suavidad natural Está garantizado Yo voy a comprar un frasco Vaya, ¿qué tal? Piel suave ¡Acércate! ¿Has venido a degustar el magnífico sabor De la increíble Acuacura? ¿Qué diferencia hay entre esto y el Acuacura? ¿Por qué? ¿Has oído algo? No, digo Si solo le has cambiado el nombre O es que la has adulterado Le cambié el nombre Para que los necrófagos Entendieran más fácilmente Lo increíble de sus propiedades Y bueno, entre nosotros También le añadí unos cuantos ingredientes secretos Para mejorar el sabor Con que no es exactamente lo mismo Es mejor ¿Quieres una botella? ¿Tienes ninguna de muestra para que la pruebe? Oh, lo siento Me he quedado sin muestras gratis Prueba mañana ¿Cómo la vendes? Bien, colega ¿Qué cantidad pagarías Por un producto tan increíble Como la increíble Acuacura? Muchos pagarían 50, 75 Y hasta 100 chapas Por un producto tan increíble Con una garantía asombrosa Pero solo por un tiempo limitado Puede ofrecer la increíble Acuacura Un precio de lanzamiento Excepcionalmente bajo ¿Quieres saber cuánto? ¿De verdad es necesario todo esto? Caramba, sí No te imaginas el precio tan bajo que tiene Venga, adivina No te lo vas a creer Espera, me dices el precio O me largo ahora mismo ¿Qué sosaina eres? Diez chapas Increíble, ¿eh? ¿Quieres una botella? Eh, está bien Toma diez chapas De una vez Toma Y ahora vete Y recuerda Las ventas son definitivas No se admiten devoluciones Es literalmente agua normal y corriente ¿Fuís de halitosis crónica? ¿Esfoliación epidérmica severa? Bien, amigos Vuestros días de sufrimiento Han terminado Probad la increíble Acuacura Os garantizo que os sentiréis mejor En siete días o menos Espero que no pase nada malo con tu Acuacura Recuerda que todas las ventas son definitivas ¿En qué puedo ayudarte, inestimable cliente? Por curiosidad, ¿dónde conseguiste toda esta Acuacura? ¿Y a ti? ¿Qué te importa? No quiero líos Solo tengo curiosidad por saber de dónde la has sacado el agua Está bien Pero no vayas a chivarte La hermandad es feliz regalándola, ¿no? Bien, pues a mí no me la querían dar Con la excusa de que los necrófagos no necesitan agua fresca En fin, la gran sorpresa fue cuando me ofrecí a pagar por ella Fue proponerlo y llevarme ante el escriba Bisley El encargado de todo el tinglado En realidad no era mi intención Pero por principios quise demostrar que los necrófagos valemos la pena Así que pagué Y aquí me tienes, vendiéndola Lo que le pusieran para eliminar la radiación También reduce los daños psicológicos de los necrófagos Y así el Acuapura se convierte en Acuacura El análisis del Pitway indica que vuestra Acuacura está irradiada Vaya ¿Qué? ¿Ese cachivache de tu muñeca dice que el agua está irradiada? Menudo aparatejo si puedes saber algo así Pero claramente está equivocado Deberías arreglarlo porque te está dando datos erróneos ¿Qué haces hablando con mi tatarabuelo? Es que puedo explicarlo Está aquí, tranquilo Está como con cara de troste Está con cara triste Tiene problemitas Es difícil, lo sé, sí Le cuesta, le cuesta A mí no me engañas Tú tramas algo Ya estás diciéndome qué es ¿Sabes? Deberías aportar pruebas Antes de ir insultando por ahí a las personas Ahora, si no te importa ¿Por qué no te vas a otra parte con tus acusaciones sin fundamento? Tengo negocios importantes que atender Te dejo de jugar a la petanga De nuevo ¿Qué puedo hacer por ti? Está aquí timando gente Ya te lo he dicho Tu piporras 2000 o como se llame está mal Al agua no le pasa nada Oye, a mí me da igual Si no... Si no son más que unos jilones ¿Era simple curiosidad? Tú no engañas a nadie Todos saben que eres de los buenos En serio, no me traigo nada entre manos Tú pregunta a estos bobos Quiero decir, fieles clientes Ellos ya conocen los múltiples beneficios de la increíble Aquacura Rebiento, hijo de la gran puta Me he insultando total Y no, no me ha dicho jugar a la petanga Todavía no Es asombroso ¿Cómo funciona? Es fácil Una botella con cada comida Y empezaréis a notar sus maravillosos efectos Manifestación de calvos La increíble Aquacura Compradla antes de que se agote Totalmente Acercaos Venid todos Comprad La increíble Aquacura Pensaba que ponía Amazon Es la respuesta a vuestros problemas Garantizado Me la he dicho a jugar Es verdad Oye, pero qué mierda tengo que hacer aquí Espérate Vale ¿Pero qué tenemos aquí? Un piel suave entre nosotros Bueno, bueno Hace siglos que no vemos a nadie de tu especie ¿Pero suave? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Piel suave? Pues porque tenéis la piel muy suave Y está tan buena Relájate Es broma Pero te lo has creído, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Estás en el inframundo, piel suave Ah, bueno El único lugar seguro para los necrófagos como nosotros en DC Aquí ni nos ven ni estorbamos Los mutantes nos dejan en paz Y los negreros no se suelen adentrar tanto en la ciudad Así que no se está tan mal En realidad nuestra única preocupación sería la hermandad del acero Si no fuera Porque aquí al inframundo tampoco vienen ¿La hermandad del acero? ¿Qué problema tienes con ellos? Qué hijos de puta No saben distinguirnos de los supermutantes O a lo mejor es que no les importa Nada más vernos apuntan y disparan Menos mal que tienen el detalle de fallar casi siempre Aún así, no son más que fanáticos Una ciudad llena de necrófagos, ¿eh? Efectivamente Siempre en que no nos molestes Nosotros no te molestaremos Puedes entrar, salir, comerciar Quedarte a dormir o lo que quieras Eso sí Si tienes problemas Mejor déjatelos fuera Aquí no queremos líos Que disfrutes de tu estancia, piel suave Tengo nombre, ¿eh? Hijo de puta Disfruta de tu estancia Eso sí Procura no disparar a nadie Ni liarla Aquí abajo tenemos muy buen rollo Este es más majo Hijo del minito Winrop XX 2076 Encima tiene pelo Sí Y si tienes Imaginación Se podría decir que tiene perilla ¿Qué haces aquí, Winrop? Yo mantengo en buena forma Toda la chatarra oxidada De antes de la guerra Que hay por aquí Aquí tenemos luz Agua Y un sistema que ventila Toda la antigua mierda Que solían usar Para atraer a los turistas De momento me las he apañado Para seguir con vida Pero, bueno No sé cuánto tiempo más aguantaré Oye, pues daros frío Que se muere Daros frío que se muere ¿Por? ¿Qué sucede? Ya hemos traído casi todos los trozos de metal De los sitios seguros A donde podíamos ir Estamos rebañando Las últimas migajas Diablos Dentro de poco Tendré que desarmar A mi pobre Cerberus Para aprovechar las piezas Eh ¿Tú te mueves mucho, no? A ver qué te parece esto Tú me traes los trozos de metal Que te encuentres por ahí Y yo te daré lo que pueda Podemos llegar a un trato Por aquí tenemos cosas Que no necesitamos Pero que tal vez Un piel suave como tú Sepa aprovechar Seguro ¿De qué tipo de pego estamos hablando? Pues tenemos estimulantes Pero como nos cura el doctor En realidad No los necesitamos Te podría dar uno Por cinco trozos de metal Palante Tenemos también Una tonelada de Rad de Wey Y Rad X No sé para qué queremos tanto Te puedo dar una dosis Por cinco trozos de metal Elige Por supuestísimo Creo que puedo ayudarte Me alegra oírlo Extranjero Vuelve cuando consigas Más trozos de metal Joder Los encontrarás por todas partes En robots desguazados En edificios antiguos En cualquier sitio Tengo algunos Pero ¿Cuántos quieres? Y en el momento oportuno ¿Cuántos quieres? Toma Veinte Veinte Cojonudo Sabía que esto funcionaría Dime qué quieres A cambio de las piezas Eh... Pues dame estimulantes Veinte trozos de metal para mí Cuatro estimulantes para ti Ha sido un placer Hacer negocios contigo Compalten Compalten ¿Puedo reparar cosas? ¿Puedes pagarme? Si me pagas Te lo arreglaré todo Ah, pues hombre A ver Pero si eres un mierda Si eres un mierda Si es que me... Avisa Hola Y tus pies suaves Tu puta madre Tienes algo que decir Que te hace pensar Que tenemos algo que decirnos Buen punto Te está gustando esto Hola El doctor Barros a tu servicio ¿Qué te trae por el desguace? Oye, que son estos pichos Espero que vengas a echarme una mano Siempre me vienen bien Las muestras de humano frescas ¿Qué quieres decir con muestras de...? No ha dicho sangre fresca No ha dicho sangre fresca No ha dicho sangre fresca, eh No ha dicho en ningún momento sangre fresca ¿No me has oído? Soy la máxima autoridad En la evolución de los necrófagos Quiero descubrir lo que nos hace funcionar Algo nos condenó a adoptar este aspecto inmundo Y mi meta es descubrir qué es Para validar los experimentos Necesito muestras de piel humana Órganos y otras partes Lo siento Pretendo quedarme con todas mis muestras Una pena Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Era esto ¿Puedes...? Sí Vale ¿Qué es nombre? Ah, bueno Me temo que va a estar inactiva una temporada No está nada bien Pero no te preocupes Seguro que el resto de los rangers de Riley Aparecerán pronto y la llevarán a casa ¿Los rangers de Riley? Tú debes de ser nuevo aquí Son un grupo de mercenarios establecidos en las ruinas de DC ¿Qué tengo que buscarlos? ¿Anda están? Por hecho que ella es Riley, su líder En los restos de su armadura aparecía su nombre grabado Fue hallada en el inframundo Hecha una auténtica tina Power Ranger De verdad que necesito hablar con esta mujer Despertala ya Está bien Haré lo que pueda Espero que su cuerpo aguante el esfuerzo Los humanos son frágiles Son un grupo de mercenarios Y ya estáis Hay que usar Seguro News Bu Kind Si Contra No Dur